Vamos a compartir un poquito de la jungla de concreto también aquí, en la Atenas Veracruzana, en Jalapa. Esta avenida es una de las más grandes de aquí de la ciudad, la avenida Murillo Vidal, Rafael Murillo Vidal, a la altura de la colonia Cuauhtémoc. Hasta por aquí es la colonia Cuauhtémoc. De esa parte hacia allá, más hacia arriba, ya comienza a ser la colonia centro, porque está muy cerca ya la colonia centro. A la vuelta, al fondo, está la zona universitaria, porque hay varias facultades ahí de la Universidad Veracruzana. La avenida que ven de costado es la avenida Circuito Presidentes, hacia allá. Y hacia allá se convierte en la avenida Maestros Veracruzanos. Nosotros vamos a caminar hacia allá un poco. Venimos a atender unas diligencias por cuestiones del trabajo y entregar alguna documentación. Y como somos gente que nos gusta caminar, pues venimos caminando y también nos regresamos caminando hasta la colonia de Laureles, donde vamos. Aquí les comparto, en la Atenas Veracruzana, una tarde bastante calurosa. Y una tarde en la que por el tiempo que llevo viviendo aquí, podemos deducir que va a tronar, sea hoy, sea mañana, sea pasado mañana. Estos calores son característicos aquí en esta ciudad y es como la antesala de lo que viene. De momento se nubla, truena y cae granizo. Así es que les comparto aquí un poquito. No es el monte, porque no andamos en el monte. Pero aquí andamos. Vamos a caminar un poco también aquí, miren este puente que pasa aquí. También es un puente que es una de las avenidas más grandes de la ciudad, que es la avenida 20 de Noviembre. Muchos hemos pasado por allí muchas veces cuando vamos hacia la Colonia Centro. Es este puente, miren. A la altura de la avenida Maestros Veracruzanos. Se ve que es un lugar también en el que vienen a vivir por aquí indigentes. Claramente se ve, miren. Hay gente que viven por aquí en la noche, se ve que pasan la noche. Como que es una construcción bastante vieja, miren. Bastante, bastante vieja, se puede decir. Vale, está. Pero se ve bonito aquí. Un poco, quizás hasta arriesgado. Se ve que los marihuanos le han metido lumbre aquí, miren. Sí, es un lugar peligroso aquí, creo, eh. Miren cómo se ve que le han metido lumbre aquí. No es muy buena la captura porque no hay buena claridad. Creo que de aquí sí, aquí se ve mejor, miren. Pero sí se ve que los marihuanos le meten lumbre a la basura y han quemado. Un poquito, creo que un poquito arriesgado. Vamos a ir mejor. Vamos a seguir caminando hasta salir a la avenida Lázaro Cárdenas y ahí compartirles una captura sobre el puente. Miren, ustedes saben que siempre estamos acostumbrados a compartirles cosas del monte. Nunca me imaginé. Aquí es Jalapa, miren. Es Jalapa. Y les iba a compartir que... Ah, miren, aquí está. Una chichalaca que se ve ahí. Una chichalaca. Y aquí está una ardilla, miren. A ver si se nos deja acercar. Creo que está muy mansita, muy mansita. A ver si no se asusta. Es que la captura está muy ceniza. Híjole, no manches. Está re fea la captura. Bueno, está por aquí la ardilla, no es que no alcanzo a ver. Es que no se asusta. Es que es difícil. Se fue Se fue, pero es una ardilla que está ahí Está muy arisca Miren, voy a ver si les puedo Si les puedo documentar Una pareja de chichalacas que andan aquí Considero que estamos arriesgando un poquito porque Es una zona que no conocemos aquí Aquí junto es la terminal de autobuses Jalapa La central de autobuses Jalapa, Caxa Miren la chichalaca está aquí A ver si se presta Miren Híjole Ahora está pero bien mansita Como son chichalacas de ciudad Hasta un determinado punto Están acostumbrados a ver Quizás gente Miren 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 Aquí está Miren era el macho y la hembra pero se fue el macho bueno, está muy arisca no está del todo tan mansita como les digo, miren, aquí es Xalapa vamos a compartir aquí, miren y vean, mucha gente mucha gente aquí en la propia ciudad sale a los mercados a comprar orquídeas y miren esta donde está tirada y es de la mera rellena, miren es un monje del mero relleno del mero grande, del mero grande esta barda que ven aquí es a un costado bueno, perdón, adentro de esa barda es la terminal de autobuses Xalapa, Caxa por eso es que se escucha tanto movimiento ya no supe por donde fue que bajé está un poquito peligroso aquí porque andamos arriesgando a que algún vecino nos ve y nos echa la municipal porque aquí es la zona urbana Xalapa, vaya por aquí por aquí podemos salir a la vía, miren vean cómo es Xalapa tense cuenta que aquí es Xalapa, miren por momentos parece como que si hubiésemos andado en el monte pero no, es Xalapa y está bonita la zona aquí muy bonita vamos a enseñar por donde veníamos miren, veníamos de acá de la colonia Cuauhtémoc esta es la federal la Xalapa, Veracruz la federal 140 les decía que es a la altura de Caxa miren, aquí está la terminal de autobuses o la central de autobuses Xalapa, Caxa hacia Veracruz nuestra comunidad está más o menos aquí derechito porque aquí está se ve la torre la torre Ánimas y la torre Mayor esta es dirección hacia México obviamente del lado derecho miren para que vean donde está la ahí está entrando un autobús miren un saludo para Enrique Villa Blanco mi cuñado es operador y para Rogelio Rogelio González un amigo también que es operador para Rodolfo para Alberto Pérez y para todos esos que son operadores y toda la tropa también del Roble que son camioneros hay mucha tropa del Roble que son camioneros un saludo para ellos les voy a enseñar para que vean vamos a bajar ya no vamos a seguir porque aquí podremos salir hacia la cristal vamos a bajar aquí miren que bonito hasta aquí aquí andamos como les digo no es el campo pero nosotros les compartimos cosas que andamos haciendo por aquí aquí es a la altura de la colonia Aguasanta 1 y Aguasanta 2 saludos para Martínez Iza por aquí bajamos y vamos a agarrar hacia arriba miren hacia la colonia Laureles un saludo para un viejón hasta para Maulipas para Martínez Iza un saludo para él una tarde muy 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 calurosa aquí en la Tena Veracruzana aquí en Jalapa esta es la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la colonia Aguasanta 1 Aguasanta 2 o Pomona también porque de un lado es Aguasanta 1 y Aguasanta 2 y del otro lado es Pomona o a la altura de la terminal de la central el autobús de Jalapa Cáxa